Alábale con alegría que vive y a su nombre, así es, adórale, Jesús Pon aceite en mi lámpara al Señor, pon aceite en mi lámpara al Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara al Señor Pon aceite en mi lámpara al Señor, pon aceite en mi lámpara al Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara al Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor, Señor Jesús tú eres mi vida Señor Jesús tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí dentro del corazón Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 ven Apodérate de mi Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mi Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Espíritu divino, apodérate de mí Espíritu divino, apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Señor, con alegría, es para Cristo Es su nombre Señor, gracias Padre Amén